terroristas que están presos en Estados Unidos, cuando trataban de evitar acciones terroristas de grupos de la mafia anticubana que recibe en Miami, en Miami. Por eso, lo que se puede hacer para que esas personas regresen a Cuba, puedan estar con sus familiares y puedan disfrutar de su país, de su familia, de sus derechos. Cualquier ayuda para Cuba es importante, porque ellos le han sido violados todos sus derechos, ni siquiera su esposa, su mamá, puede visitarla a la cárcel de Estados Unidos, porque lo tienen prohibido. Dos de ellos no tienen hijos y tienen una prisión tan larga que probablemente nunca podrán disfrutar de esa posibilidad. Como un movimiento humanitario de solidaridad, por encima de la política o de las ideologías, al pueblo cubano le interesa que estas personas puedan estar juntos con su familia. Porque para los cubanos, el respeto a los derechos individuales, colectivos, a los derechos de la humanidad son muy importantes. Día primo o primero de mayo, Cuba ha presentado en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos, se ha presentado a lo que se llama examen periódico universal. Y en esta presentación de Cuba, han hablado 130 países sobre Cuba, han hecho sugerencias, han propuesto sus opiniones, y también muchos han reconocido, también han reconocido a Cuba como un país que procura la mayor justicia social. Es difícil, es difícil en la situación de Cuba, con la potencia más grande del planeta, presionando y financiando a personas para que cambien el orden existente en Cuba. Es difícil esta situación, pero yo puedo asegurar que hay un respeto por las personas, por su posibilidad de expresarse, por su posibilidad de acceder al trabajo, a la educación, a la cultura, al deporte, gratuitamente, que son derechos fundamentales para el hombre, que son derechos fundamentales para el hombre, por la posibilidad de comer. En Cuba no hay desnutrición. A pesar de que hay una dificultad económica seria, pero ningún bambino, ningún niño duerme en la calle, ni duerme sin comer. En Cuba no hay desnutrición, ni duerme sin comer, ni duerme sin comer, ni duerme sin comer. No somos perfectos. No somos perfectos. Tenemos tantos defectos, tanta necesidad y posibilidad de desarrollar nuestra democracia, nuestra manera de andar adelante. Y quizás necesitamos un poco, que nos dejen ser como los cubanos queremos ser. Porque Cuba, Cuba está en el Caribe, en el Golfo de México, tiene un contexto, una multiplicidad de mezcla, de mistura. Pero, que no es África, no es Europa, no es Asia, es particular, y cada país, cada región es particular. Y quizás esto que han expresado en Naciones Unidas, tantos países, y que dijo el Papa Giovanni Pablo, Cuba se abra al mundo, pero el mundo se abra a Cuba, es muy importante para nosotros. Y por eso estoy aquí también, y por eso estoy compartiendo con cubanos que viven aquí, con los amigos, con los que quieran trabajar con Cuba. Y por eso siempre estamos dispuestos. Cuba tiene una posibilidad de intercambio y de inversiones también, porque tiene un alto desarrollo del capital humano. Y tiene también, aunque se conoce menos, centros de investigación científica muy importantes, de la biotecnología y de la biotecnología en función de la medicina. Y un desarrollo de la medicina, y un desarrollo también en las investigaciones de la agricultura tropical. Y creo que en ese sentido podemos intercambiar. Yo creo que debemos enviar la información sobre las oportunidades de negocio, las posibilidades de inversión. Pero me gustaría que en el futuro cercano, o nuestra consejera comercial pueda venir a encontrarse con ustedes, o ustedes pueden ir a Roma, son bienvenidos a la embajada. Cuba tiene también una posibilidad de intercambio y de desarrollo de la cultura, de la protección del patrimonio, que son cosas en las que podemos trabajar de conjunto. Cuba tiene una larga relación de trabajo con la Chiyén, nuestra central de trabajadores de Cuba, que ha festejado el primero de mayo a la reciente. Y yo creo que existen todas las posibilidades de hacerlo. Voy a rendir homenaje también en ese monumento a la resistencia, porque la resistencia es una cualidad indispensable de la humanidad para el desarrollo, y para salir adelante y para que tengamos un mundo mejor. Agradezco el apoyo para Expo 2015, pero lo necesitamos. Y yo agradezco de nuevo todo lo que se ha dicho de mi país, y yo quisiera decir que ese pequeño país, que parece grande porque está en los medios de la prensa, porque no siempre como quisiera, pero está, porque ha tenido hombres grandes, que han sido importantes para la humanidad, pero ese pequeño país tiene un pueblo fuerte, deseoso de vivir de una manera próspera, sostenible, sustentable, con los mayores derechos para todos, porque así nos han educado. Es la pretensión de la revolución cubana. Y con la ayuda de los amigos, y con nuestra propia ayuda, yo creo que lo podremos lograr. De nuevo, gracias a todos, y espero que esto sea un comienzo. Ustedes comenzaron antes, Italia Cuba comenzó antes, pero bueno, un nuevo comienzo para que sea mejor. Gracias, Cinderella. Gracias a todos.